Hoy vamos a hablar de la campaña electoral. Estamos a cinco meses de las internas y ya está empezando a moverse la cosa, ¿no? Me gustaría primero, una vuelta de panel, ¿qué tan claras creen que están las cosas? ¿Qué tan claras que están, Vero? Yo creo que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Todavía cualquier cosa. Me parece que... Que pueden aparecer precandidatos, que no... Bueno, por lo menos que sin duda el gobierno va a ser una apuesta fuerte a defenderla a la coalición, a defender la gestión. Este es un año clave para eso. Vamos a ver mucho corte de cinta, mucha apuesta fuerte. Está el tema también de la seguridad social, de la reforma planteada por el PIT-CNT. Yo creo que eso de algún modo también hace que entre de lleno al juego hasta el propio presidente de la República en alguna instancia. No, no está todo dicho. Yo creo que hay cierto triunfalismo que advierto en algunos sectores, como que está todo... No, me parece que hay encuestas que son, como siempre decimos, una foto. Esa foto a veces vimos que me da movida en algunos casos. Últimamente no han sido muy precisas las encuestas. Creo que incluso hasta en materia de los plebiscitos también pueden pasar muchas cosas. Yo hoy si me decís cuál es el panorama claro, yo no me atrevería a decir nada en ese sentido. Por acá. Pienso exactamente igual que Vero. Guau, listo. Exactamente igual. Primero por la experiencia. Lo único que sabemos del futuro es que no sabemos nada. Pero el futuro político es una sorpresa absolutamente descomunal. ¿Por qué? ¿En qué te vas a parar? ¿En qué me baso? En que hace 50 años que sigo todas las elecciones de mi vida. El año electoral, con el nuevo sistema de la Constitución del 96, tiene todavía más ingredientes. Porque si bien puede ser que alguno crea que está decidido alguna interna, la historia nos dice que hay sorpresas. Y voy a transportar a nuestros espectadores simplemente a el mes de enero del año 19. En el mes de enero del año 19, el general Manini estaba arrestado y comandante en jefe del ejército. Talvi tenía la idea de que iba a hacer 120 liceos, pero ninguna chance y que no podía ganarle a Sanguinetti. En el partido nacional, sí, era favorito la calle Pou porque le había ido muy bien en el 14. Y bueno, y el segundo sería Jorge Larrañaga, que seguramente lo iba a acompañar en la fórmula. Había aparecido un señor rarísimo que había hecho una campaña y había gastado un plantal. Bueno, nada sabíamos de eso. Nada. Por supuesto, no existía ni la idea de la coalición multicolor, aunque algunos decíamos los partidos de oposición, si queremos sacar al frente tenemos que juntarnos. Bueno, y eso fue en enero. En junio vinieron las primeras sorpresas. Y después las cosas fueron por donde fueron. Mi experiencia de los últimos 35 años es que en enero del año electoral, los que hacen pronósticos, digo, sí, yo dije, en enero del año 5, dije, este año va a ganar el frente y va a ganar Tabaré. Ah, pero no, que... Este año las encuestas o algunas dan como una posibilidad... No, no, por supuesto. Favorecen al frente, hablo incluso en primera vuelta. No, eso no. Eso me parece que le hicieron tongo a Fernando Pereira. No hay ninguna encuesta que diga eso. No, 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 no. Ninguna, ninguna. Salvo que haga una distribución. Primero, hay nuevos actores, pero nuevos actores en el mercado de encuestas. Pero los que seguimos desde hace 20 años, no hay ninguno que diga que tienen para ganar en primera vuelta. Para Sartori, finalmente, este año. ¿Cómo? Sartori. Bueno, no sé, Sartori para mí es una incógnita. Yo, además, no me gusta mucho hablar de lo que pasa en otras tiendas políticas que leí inclusive resumen, ¿no? Y no me gusta mucho... ¿Puede ser la gran sorpresa o no? Pero no sé si va a ser la gran sorpresa o no. No existe. Yo lo que digo es, desde el punto de vista de cómo yo lo veo para adelante, para el frente, ¿no? Cosa que todos saben que yo soy frentista. Todo tiene que mirarse con mucha cautela. Y acá el asunto es seguir trabajando y no pensar que hay algo ganado. Acá no hay ganado, no hay nada y no se sabe nada hasta el momento que se cuenta el último voto. Entonces, acá lo que hay es mucho trabajo, desde el punto de vista de mucha militancia, mucha propuesta, y trabajarlo como que no se ganó. Yo quiero hacer una mención, porque el adversario que tenemos nosotros, no es un adversario sencillo, es un adversario formidable, ¿no? Nosotros en el 2005, primer gobierno de Tabaré, primer gobierno de Tabaré, de Tabaré, nada más y nada menos, ganamos con el 50.0 y pico por ciento de votos. Quiere decir, sí ganamos primera vuelta y sí tuvimos la mayoría parlamentaria. Ahora, veníamos de la crisis del 2002, que todos nos recordamos lo que fue, Banco de República quebrado, los cuatro bancos privados quebrados en el país, todo fue un desastre. Y en esa situación, nuestros adversarios políticos de hoy lograron retener casi el 49% de los votos. No, entonces yo digo, acá ganado no hay nada. Es decir, tenemos que mirarlo con una perspectiva de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho debate, y también mucho, entre los uruguayos, de tender mano a la gente que hoy está indecisa, que no todo quiere un discurso confrontativo. Y esto va para dos lados, porque me parece que hoy la política uruguaya está llegando a un nivel de confrontación, de carácter hasta personal, que no le hace ningún bien. Y más mirando, mirando la victoria, lo que va a pasar después de las elecciones. Los cinco años que vienen no son fáciles para nadie, para Uruguay no son fáciles. Y requieren determinados consensos de todos los partidos políticos. Porque las cosas que se están viviendo en el mundo van a impactar en Uruguay mucho más rápido que antes. Y Uruguay no la tiene fácil. Entonces, creo que eso hay que empezar a construirlo a partir de hoy. Bueno, yo lo que digo es que acá ha ganado. Uruguay no tuvo fácil en esta administración. No, no, pero ahora vos también... Y sin embargo está dejando el país más suave, ¿no? Ahora podemos discutir de eso. Ahora podemos discutir de todo eso. Pero yo te digo, lo que viene, que es cosas muy complicadas en materia de la seguridad, pero no acá, en el mundo. En materia económica, nuestros factores de producción, las producciones que nosotros vendemos, cómo se colocan en el exterior, quién los compra. Todo ese tipo de cosas hay que discutirlo en Uruguay, porque no, en el mundo no está nada fácil. Y Uruguay es un país de ahora, cada vez menos, somos tres millones y pico, y ahora bajando, que tiene un futuro complejo, si no lo ganamos entre todos. Entonces, eso requiere que bajemos el nivel de confrontación, que debatamos ideas, que no vamos a estar todos de acuerdo, y que, bueno, apuntemos a que hay un grupo de gente en Uruguay que no es ni de acá ni de allá, que quiere saber qué es lo que pensamos cada uno desde un punto de vista no personal de peleas, sino de, bueno, ¿cómo hacemos para salir con esto adelante? ¿Qué pensás, Fer? Ojalá ese sea el tono de la campaña. Comparto totalmente lo que estás planteando. Yo creo que no hay nada dicho por lo que han dicho los tres, que me parece que compartimos en general lo que plantearon. Sobre todo no hay nada dicho porque creo que la gente está muy lejos de la campaña electoral. Y hay varios factores que alejan a la gente de lo que tiene que ver con la campaña electoral. Uno clave, me parece que es esto, ¿no? El nivel de confrontación, la poca profundidad del debate de ideas, la falta de respeto, la descalificación al otro, eso hace que la ciudadanía se aleje del sistema político, que igual yo entiendo que no son la mayoría. En ningún partido político. Creo que la mayoría del sistema político está muy lejos de esa forma de hacer política, pero naturalmente son quienes más ruido hacen y también quienes se hacen eco en las redes sociales. Creo que el electorado será quien termine de dirimir esto y ojalá nos dé la razón y se incline por un sistema político que construya, que camine en esta línea, que no deja, en ningún momento se va a dejar de tener diferencias ni ideológicas ni de líneas de trabajo. Ahora, si en un país como Uruguay no se logran los consensos, que yo creo que son necesarios. Se ha demostrado que son necesarios en ciertas áreas. Entiendo también que no hay nada ganado desde ningún lugar. El gobierno, obviamente, calculo que hará mucho hincapié en lo que entienden han sido sus logros y en las propuestas para continuar y profundizar muchísimas reformas. El Frente Amplio definirá, bueno, identificará cuáles cosas entiende que se hicieron mal. Creo que ningún partido en este país tiene ánimos refundacionales de venir a destruir todo lo que hizo el gobierno anterior, sino que entiendo que la mayoría tiene la capacidad de decir esto se hizo bien, en esto no compartimos, lo que se hizo bien se profundiza, pero me parece que todavía falta mucho para entrar en ese calor electoral que ese va a ser el que nos logre. Porque yo de las encuestas, obviamente las encuestas son una herramienta y está muy bueno seguirlas y leerlas, pero entiendo que falta mucho. Me parece que a medida que nos acerquemos a la campaña, el estar con la gente. Pero qué tanto puede cambiar las encuestas con las miras a las internas que aparezca Sartori, que confirme presencia, que aparezca un Bordaberri, o que si no aparece él, señale un candidato. Yo creo, como decía Coñi, que a esta altura podemos pensar que ningún factor es determinante, pero puede llegar a surgir algo que llegue a convertirlo en algo de eso. O mismo los candidatos que hoy en día todos manejamos de todos los partidos pueden hacer alguna movida que los perjudique profundamente o alguna que los beneficie profundamente. Entonces, interna cerrada, creo que no hay. Sí hay favoritos, sí hay estructuras consolidadas que se manejan públicamente, pero creo que es difícil determinar hoy un resultado por una persona o por la otra. Ahora, Sartori es una incógnita, también es una incógnita cómo repercutiría, porque no es el mismo que hace cinco años, ni su campaña. Bueno, el elemento sorpresa siempre es un elemento clave en las candidaturas. Hay que ver cómo se desarrollan las alianzas, las estrategias. Yo qué sé, la verdad, el que va a determinar cómo impacta todo esto va a ser la gente que está lejos de lo electoral, está muy lejos de lo electoral. Primera cosa, y suscribiendo las ideas de Fernanda en la materia, yo soy mucho más confiado en los encuestadores tradicionales que ella, pero hay que tener en cuenta una cosa, el interés alto en la política lo tenemos el 40% de los uruguayos. De 10 uruguayos, 4 tienen alto interés en política, 4 tienen moderado interés en política y 2 tienen cero interés en política. Pero no dejan de tener seguramente la camiseta. No, 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 no. No, la camiseta no la tienen menos. Ni ahí. No, no, no. Si no te interesa la política, no tiene ningún... Yo no tengo camiseta y me interesa la política de manera muy entusiasta. Solo tengo definido a quién no voto. Bueno, pero le pregunto porque hay mucha gente que pareciera tener la camiseta puesta y está hemifléjico en la forma de observar las cosas. No importa lo que hagan es que te van a ser su candidato. No, no, esos son interesados en política. Eso lo pones en interesada. Hay uno que de verdad ni saben quiénes son las figuras políticas. Entonces, no los tenemos en cuenta. Perdón, los dirigentes políticos sí los tienen en cuenta. En el debate es imposible. Segunda consideración. Hay eventos que eventualmente tienen que ocurrir en el futuro próximo que van a influir en la elección. Yo voy a tirar dos que me parece que son muy importantes. A ver. Uno, ¿qué le pasa a Milley en la Argentina? Si el resultado de Milley es que logra sortear el fin de octubre, si Milley llega con alguna holgura y algún éxito, el resultado es bien, me parece a mí, influyente. ¿Influyente? ¿Para qué lado? ¿En qué sentido? En que cambia los criterios bajo los cuales la gente va a enfrentar la elección, especialmente los menos interesados en política que son ese 20% de electorado. Es una hipótesis de trabajo. Puede alguien pensar no influye en nada. Yo creo que la Argentina influye mucho en el Uruguay, en 25.000 cosas, pero bueno. La segunda es entender en qué influye, ¿en valentonando liberales o qué? No, no, liberales no hay. Tal vez. Somos cuatro. La duda que me genera es que justamente vaya a influir en ese razonamiento que tú haces en aquellos más desinteresados. ¿Cuántos de los más desinteresados están mirando con cierta expectativa o atención al fenómeno argentino si no miran desde acá? Alguien te lo va a contar. Alguien te lo va a contar. ¿Y qué le van a contar siempre? ¿Cómo se le van a contar? No sé porque yo no me dedico a eso, no soy asesor de campaña, pero si a ver, si mi ley que sacó el 56,7 del voto de los argentinos sin que nadie lo anunciara, lograr llegar al mes de octubre digamos, sacando la cabeza, cosa que todavía no está asegurada ni mucho menos, eso, en mi opinión, va a influir en la elección. En mi opinión, es un tema que lo tiro así porque vamos a tener para discutir todo el año. Y el segundo, el segundo es cómo hace el frente para escurrir el bulto del feroz error del tema de la anulación de la SAFAP y de la expropiación de mi ita en mi AFAP Unión Capital. porque eso toca lo más esencial del ser humano que es la propiedad junto con la vida y la libertad. Entonces, que tengan que resolver, por supuesto, los grandes candidatos no han dicho nada y no, salvo Vergara que ha anunciado que él está en contra y lo ha dicho públicamente, bueno, Orsi, ¿quién corre más adelante en la interna frente amplista? No, no, yo creo que no es solo en la interna frente amplista, le complica lo que Jorge Posi plantea como el plan en donde tenés a unos que están complicándote la existencia, llevándose para administrar 24 mil millones de dólares de un millón y medio de uruguayos que lo tienen como propio porque así lo dice la ley. Posi, por eso yo digo que nosotros que hay que trabajar para ganar la elección y para ganar las mayorías parlamentarias que esto no está resuelto notoriamente. Yo, por ejemplo, apoyo a Yamandú Orsi y estoy juzgado atrás de la candidatura de Yamandú Orsi y yo creo que hay cuatro grandes candidatos en el frente pero uno, uno tiene que elegir uno porque no puede votar los cuatro. Yo apoyo a Orsi. Orsi se ha manifestado claramente con lo que fue el plebiscito inclusive su fuerza política dentro del Frente Amplio que es el EBP también lo ha dicho lo ha dicho antes que se lanzara la cuestión de firma que va a ser un elemento que va a estar ahí arriba y bueno, va a ser un elemento que está ahí arriba veremos si se juntan las firmas o no se juntan ya eso se sabrá ahora en unos meses y bueno, será una cosa más en la campaña que habrá que afrontar yo claramente no estoy de acuerdo con el plebiscito no firmé por él y no voy a votar por él pero bueno esto no es cuestiones individuales ahora a mí lo que me parece es que el frente hay una crónica de lo que hoy nos mandaron que yo leí lo que dijo Fernando Fernando Pereira y de ahí surge una visión capaz que es una visión mía capaz que es mía equivocada de que como que la cosa va bárbaro y yo digo bueno, va bien ahora no va bárbaro no es que esté todo resuelto a los frentapritas yo qué les digo a los que voy a ver no, loco hay que ahí laburar hay que laburar porque también ellos laburan los adversarios políticos no son si fuera un cuadro de fútbol no son paralíticos van a patear también entonces todavía queda mucha agua bajo los puentes para cortar yo por ejemplo una mención a lo que tú dijiste Victoria yo en Sartori no veo ninguna sorpresa ya no es sorpresa y bueno voy a ver y no creo que vuelva a la línea política pero si vuelve ya dio lo que dio entonces pero no sé cada fuerza política tiene hoy su interna tendrá que resolverla dentro de unos meses se sabe pero no Sartori yo creo que no es sorpresa pero tampoco hay que ningunearlo por alguna razón sigue estando allí por alguna razón sigue perteneciendo a un partido que lo respalda de alguna manera la reunión que tuvo recientemente con el presidente de la república no sé cómo termina el capítulo que él mismo dio por cerrado a nivel de la JUTEP la JUTEP no piensa lo mismo que él me parece respecto a esto de la declaración jurada de la esposa y demás bueno habrá que ver qué pasa allí cómo termina esa parte de momento el partido nacional el partido nacional lo necesita porque creo que cuanto más peleada esté la interna más este bueno más campaña se haga y más dinero aparezca para agilizar esa campaña evidentemente yo no lo ningunearía no diría no existe si no existiera no estaría en el lugar que está y no le estaría dando la importancia que se le da porque se lo deja hacer y si quisieran de algún modo haberlo cortado lo hubiesen hecho antes tenían las herramientas para hacerlo no lo ningunearía me parece que puede llegar a aportar una candidatura un poquito más de dinamismo pensando en que tal vez las que hay están bastante direccionadas hacia los mismos sectores bueno Gandini allí se abre un poco pero podría ser una opción que dinamice a la interna de un partido nacional creo que cambie nada radicalmente pero no lo ningunean los nacionalistas y creo que no hay que ningunearlo mirá que dice un mensaje esto sobre la encuesta no sé si es una encuesta o qué que vos hablabas del interés de la gente en la política alguien dice una cosa es tener interés en la política y otra es tener interés y confianza en las figuras políticas bueno eso es todo un tema también a ver tú tenés si no tenés si yo no tengo interés en el fútbol la interés y confianza sobre el director técnico de fénix del que soy la desconfianza en el director puede haberte llevado al desinterés en el deporte las decisiones que se involucre y que modifique la política de adentro como hacemos los militantes políticos cuando no estamos conformes con nuestra dirigencia intervenimos y trabajamos de adentro para modificar lo que no nos gusta o así entiendo yo la ciudadanía de la militancia permanente la sorpresa la sorpresa que se llevaría a la gente que cree que todo el mundo piensa como ellos la gente tiene tendencia a pensar que todos los demás piensan como yo en el encare de la vida y no es así hay tantas como individuos entonces se sorprenderían cuántos votaron a Sartori en la elección pasada capaz que porque tenía una señora muy linda rusa y tres nenes rubios o dos nenes rubios y porque salía cada dos segundos en televisión bueno pero lo conoció a través de eso pero después prometía cien mil puestos después alguien le va a preguntar nada digamos eso es eso es la política es una actividad humana que se en las sociedades democráticas se decide por el criterio de las mayorías sobre la base de la participación universal porque acá no tenemos voto calificado creo que hay otro fenómeno que no sé después veremos qué tan significativo se vuelve en el transcurso de la campaña y con los resultados electorales es que la corte habilitó 12 nuevos partidos entonces allí hay si uno mira en el espectro un cierto reparto de esos desencantados de lo que puede ser por un lado el frente amplio que ya gobernó y por el otro la coalición que está gobernando que sigan manteniendo su interés en la política porque aún los discursos más antisistemas lo que plantean sabiendo que no van a acceder a la presidencia es obtener una banca por lo menos una banca e incidir en el sistema político y para eso les conviene jugar solos o les conviene ser absorbidos por alguna de las coaliciones bueno eso se verá en segunda instancia y es interesante también hacia dónde se vuelcan pero me refiero a esta primera impronta teníamos 11 partidos en la elección pasada es posible que se tengan 23 candidaturas en la próxima entonces tal vez no hay no adiento yo que un desencanto masivo sino bueno este ya gobernó este otro también a ver no podés medir el desencanto masivo ni por la cantidad ni por la escasez de nuevos partidos ¿por qué? porque yo voy a hacer un pronóstico esos 11 partidos que se registraron esos 11 partidos porque hay otros que ya pasaron la prueba la barrera del sonido y van a estar de vuelta van a estar de vuelta digamos que no se presenta o no se presenta el partido verde animalista el partido verde animalista no sé qué va a ser porque se volvió a sumar otro partido el doctor Salles pero mi pronóstico es que eso es lo que se llama lo que algunos llamaban el instinto Fadol Fadol era un caudillo del partido nacional que se presentaba cuando yo era niño en todas las elecciones tenía una lista un número de lista que era el 47 y su campaña de propaganda más importante era que él era estudiante de la facultad de derecho y iba con tiza y por los corredores ponía Fadol 47 bueno Fadol 47 siempre le costaba llegar a los 47 votos y nunca se retiró porque él tenía pasión por eso ahora el partido en esa época por la legislación de 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 acumulación por lema siempre del partido nacional y Fadol por supuesto estoy diciendo por eso estoy diciendo se presentó innumerables veces yo me encantaba conseguir la lista de Fadol porque uno decía quién lo acompaña y siempre tenía 80 nombres y sacaba 45 votos esto va a pasar igual lo que pasa es que aquí hay una banca en juego aquí hay una banca en juego la banca la banca que hoy ocupa Vega que la ocupó antes la unidad popular con Rubio esa es una banca que está en juego ahí que si vos ves por ejemplo Salles tuvo a punto de ganar la banca perdió por poquitos votos hay una banca en juego todo eso termina funcionando como una especie de sublema no tradicional pero son el 1% acumulan esos votos y de ahí hay una banca que queda y la gana que yo creo que eso se va a seguir dando y es bueno que exista esa banca como para que una mirada alternativa ¿sí o no? total lo político que tenga una banca para mí lo que fortalece arriba Fadol que el instinto Fadol que prospere entonces Fadol y el otro como era el que tenía leche en la esquina no ese ese se llamaba tortoreo tortorella que prometía leche en todas las canillas y todas las calles embajadas perdón tortorella fue intendente de Maldonado y atendía atendía la estación y te cargaba pero no prometía leche por las canillas y calles embajadas no, es que era tortorelli ah tortorelli por eso mientras que tortorella es una familia muy prestigiosa de las calles no, estamos claro pero tortorelli tortorelli sí prometía coni y su wikipedia bueno gracias por tenerte es un honor tenerte mire que estos datos que tiro viejo lo único que tiene de hacer es entrar a google yo ya entré a google para chequear a Fadol y tengo la información de Fadol te respaldo con un poquito menos viejo que vos confiamos muchísimas gracias a todos por acompañarnos será hasta mañana chau chau up chau 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 chau